Venezuela, pero vivimos acá en España Vamos para la granja Dale, ponelo ahí y vamos para allá entonces Bueno Maxi, Colombia y Venezuela son como casi primos hermanos las dos naciones Literal Si No te veo Estoy yendo para allá Bueno Maxi, espero que disfrutes de la partida Estamos aquí jugando, a veces nos matan, a veces ganamos y así vamos De momento ahorita yo tengo 12 coronas ganadas ¿Me dejan irte para acá? Si, hay que estar pendiente Voy para la casa amarilla Yo voy, yo voy para acá, mera Si Maxi, las coronas ya te las muestro, mera Esas son las veces que hemos, que he ganado una partida No, 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 no Y la que hay gente, ¿no? Sí, filas A la derecha Cerca de la casa amarilla hay como unos, unos tiros allí ¿Cómo? ¿Tenés armas? Dos solo Si querés venir pa' que te doy una Pero aquí hay gente en esta casa amarilla Aquí Que hay una mirada, agarrala Y tenés vida también Uy, de las que me gustan Vida tengo, pero igual como otra Hay que estar pendiente Porque ahorita vienen a buscar la tarjeta del De ese que acabo de matar Voy, 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 voy ¿Dónde está ahí? Por aquí me dieron Pero no lo veo No, no, me arrelo todo Dice cebolloso Por ahí Ahí está No, no, no No pensé que no se muere el marito Perdón Ahí hay uno, ahí hay uno, ve Ahí hay uno, ve Listo Claro, Maxi Si quieres me vas enviando la solicitud con mi usuario, Mer Márquez Y ahí te unes para que juegues con nosotros también Si me la envías ahora Si aquí yo no veo Listo Si me la envías ahora te acepto Y esperas en la sala Cuando acabamos esta partida Jugamos ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿Estás moviendo? ¿Estás moviendo? Uy, viene un carro, pila Ya que me estoy poniendo un poco de escudo que no tengo Yo tampoco tengo ¿Termino este juego gasto? Aquí tenéis de estas, mirad que vos te gustan ¿Qué me gustan? Ah, yo tengo una verde Si es azul la cojo Ah, ya Si, si, ya tengo, ya tengo esa verde Mi amor, merdé la vista Esa cebolla estaba heavy Allá va gente, allá va gente, ve Te dije que viene, viene un corre Ahí, mira ¿Quién está disparando? Yo no ¿Vos? No Por aquí Ay, coño Ya me dieron de Señala, señala Ya que si señalo me matan Me están disparando y no veo de dónde Ya, aquí está Elяниo Ok 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 Necesito escudo, no hay escudo por ahí La legendaria, viste Si, agárrala si queréis Pero cuál es esa, no me gusta A esa la agarro yo Agarra esta que yo acabo de soltar, mira, que es azul ¿Por qué suenan esos gritos así? Me dan de todo Esas son las... Si queréis la agarra y bobe, yo voy a agarrar el poder este Le acabo de soltar la legendaria Está aquí, ve Es que esa legendaria es la de las bichas, esta no me gusta Ah, ya Aquí me da como miedo A la verga la zona Y estamos lejos de la zona Vamos a tratar de irnos acercando Pues yo no tengo escudo No tengo escudo, no tengo un martillo Ni nada No tengo vida, pero no tengo nada más Ya, para que este pecho es sabroso se hizo ¿Qué están haciendo el guiso en las ayacas? Sí, acuérdate que en estos días te dijo Víctor que lo estaba marinando Ajá, que estaban hablando que si se dañaba, que si lo congelaban o algo Ay, ya más Me picaron, pero no hay Y hoy lo empezamos a cocinar y mañana lo vamos a preparar Ajá, está bien Ay, se me ha ocupado, puedo partir Pero huele muy fuerte Yo tomaba cebolla o así Mira, yo lo siento fuerte Ah, yo tengo aquí, a ver Cambiaré esta Mira, te voy a dar una legendaria Vení para que la busque ¿Dónde está ahí? Aquí Dale, ahí la tenés Ya abrí el cofre, agárrala Candela por el azul Y ahí tenés las armas Las balas, perdón Pues la teníamos a montar en esta camioneta Nos han quitado más cachubos en el alfraider Sí Pero quedan bien, quedan bien ahí En el alfraider Eso que le metí mucho tiempo y quedaron dudas Pero, pero te hago una pregunta Vos sé que yo estuve viendo Los ¿Qué? ¿Qué te aceptes, Maxi? Eh, los comentarios Del alfraider Y decían Había gente que decía que sabía plástico La comida Es verdad, ¿no? Veníamos lanzarnos por la tirolesa esta vez No sé qué comida habrán metido en el alfraider Pero a mí no me sabía plástico A menos que no lo lavaron cuando no usaron Subí Estoy aquí Tírate por la tirolesa para acá arriba Lo primero que te dice es que tienes que lavar Porque no sé qué, no sé cuánto Hola, Maxi No me parece que no tiene casco, Maxi, porque tampoco habla Sí Eh... ¿Dónde? Detrás del árbol ese Hay dos Tan corre, corre, y salta, y salta ¿Los viste? Ah, pero... Ya No importa Inolarlo Sí, sí, vamos a Inolarlo Vamos pa'lante Ay, me cago en la puta, me caí ¿Dónde? Vea, yo te lo olvidé, te lo olvidé Pero que todo el mundo ¡Cállate! Ustedes dos son un show María, vivía suelida aquí Vamos pa'cá Sí, me imagino Por aquí hay gente, por aquí hay gente, viste Oye, tengo un cañón de salpicovir Uy, coño, le dispare y no... ¿Qué hacemos con este cañón de salpicovir? ¿Ah? ¿Qué le estoy echando? ¿De verdad que estoy aquí que me van a matar? Ya, me van a matar, me mataron Ay, que no sé si me hubieras que hacer estas cosas Pero es mi culpa, vos te quedes muy atrás Si estuviéramos los dos juntos Se te está pegando lo de Víctor ¿Dónde está ahí? Allá, donde se ve que dice Mer Márquez En el punto Son dos Son un par Eran los de Martí, yo te dije que mataron Si... No te adelanté y te van a llegar los que tenías atrás No, pero pa' allá no dispareis No dispareis pa' allá Allá están Porque la gente... Aquí hay gente Donde estoy... Donde me mataron hay gente Y eso no se van ahí Porque están bien encuevados ahí Tenés que tratar de agarrar la tarjeta mía Y esmollejate pa' otro lado Ahí ve, ahí está la tarjeta mía Detrás de la pared, detrás de la pared Ahí, ahí abajo, ve ¿Ya la cogí? Sí, agarra ese poder de una vez Agarra ese poder Pónetelo de primero si querés Y pon la pistola esa Y cambia... Y cambia... Esa... La vida Ya, salí de ahí ¿Y pa' dónde me mueve? Poneme el... Ya te voy a decir pa' dónde ¡Rápido! Ya va Que estoy buscando Andate pa' acá, ve Pa' que me revivas ahí Pero corre, mamá huevo Pone una pistola A la mano, por si acaso ¡Ah! ¿Qué te pasó, güey? ¿Nunca al delito? Y que suave está 182 metros Claro, porque estás lejos Ya no te va a dar el tiempo Marca otra o no hay más Esa es la última Esa es la más cerca Pero ya la tormenta bien Y vas a quedar dentro de la tormenta ¿Y qué es peor? Bueno, anda Vos tenés vida Y atrás de hacerlo Y atrás de hacerlo Y atrás de hacerlo Anda Anda pa' allá Y... Y trata de revivirme Vas a quedar dentro de la tormenta Pero no dejes de... De pulsar el... El botón Pónete detrás de eso No te pongas mirando pa' acá Detrás, detrás, detrás Ahí Agachate y revivirme No lo vas a soltar Que vos tenés un spray Y ahí te acercáis a la zona Y te revivir con el spray Por favor apúrate Maricarmen Dale, dale, corre, 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 corre Que yo voy a volar con esto Igual no creo que yo vaya a ser mucho Porque no tengo armas No tengo nada Ay, puta ¿Qué pasó? Aquí estoy, aquí estoy Uy, a mí me dispararon ¿Me dispararon? Sí Yo no tengo vida tampoco No tengo arma, no tengo vida Pero vení, vení, ¿dónde estoy? Voy, voy, voy Ahí voy Ahí voy, voy Estoy yendo 16, 15, 14, 13, 12, 10 No sé si me tiene la presión, pero Dios Qué emoción Y queda en 9, 7 Sí Si te queda suficiente vida Dame un poquito mi de spray Desde que yo estoy menos de la mitad ¿Cómo te lo has suelto? Eh, con 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 el L2 Me pongo enfrente y aprieta L2 Espera 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 L2 Ahí ya Ya, bueno Dame alguna arma A mí que yo no tengo Porfa ¿Cómo te la doy? Dale A La crucecita Para arriba Y ahí aprieta Busca el arma Y le aprieta el cuadrado Dale el poder a él Y el poder Dame lo que de ahí Ah, dámelo pues Pero cállate Víctor Estoy jugando yo No, espera que termine Aquí hay escudo, mira Sí, eso lo bien quiero Vamos a romper los escudos Eso Y el de rápido también Estamos rápidos ahora Verás Una corona por ahí Ves 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 Ahí hay una tirolesa Ves 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 Y ayuno mira Uy, aquí tengo uno, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, ¿dónde está? ¡Aquí, no! ¡Allá, a ver! Yo lo veo ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Esta! ¡Queda uno! ¡Queda uno ahí! ¿Por qué? Yo puedo jugar... ¡Ahí está, Mervyn! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡No, yo no voy a agarrar nada! ¿Por el poder, Mervyn? ¿Cuál el poder? ¡No tengo ya poder! ¡No tengo! ¡No tengo poder! Agarrar la corona por lo menos ¡Ahí está, ve! ¡Víctor, bien, amén, está! ¡Ay! ¡Uy! ¡Lo hicimos! Pero nos agarramos la corona Yo sí agarré una Yo tengo que haber aumentado a 13 ¡Sí! ¡Ahí está! ¡13 coronas! ¡Uh! ¡Guau! Sí